La imagen informativa tercera emisión con Esteban Arce Vámonos con el comentario de Miguel Salinas Chávez Hoy haremos un merecido homenaje a quien ha marcado la infancia de muchas generaciones durante más de 80 años Francisco José Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri el Grillito Cantor Nació un 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz Desde pequeño mostró interés por aprender pero no le gustaba mucho ir a la escuela Prefería el campo y el bosque y aprendió mucho de manera autodidacta pues era muy observador Y además retenía en la memoria mucho de lo que escuchaba a su alrededor Desde el sonido de la naturaleza hasta las narraciones e historias de su abuela Francisco Gabilondo Soler era aficionado a los idiomas y a la etimología de las palabras Los autores que más lo influyeron en su obra de cuentos musicales fueron las fábulas de Sopo Las historias de Julio Verne y los cuentos de Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm Durante su adolescencia practicó boxeo, natación y hasta tauromaquia A los 17 años viajó a Nuevo Orleans y durante su estancia quedó fascinado por la música de esa ciudad El jazz junto con otros géneros que estaban de moda Pero le influyeron como compositor como se puede escuchar en muchas de sus rítmicas composiciones De regreso a Orizaba teniendo 19 años decidió aprender música pero no tenía para comprar un piano Así que pidió permiso para estudiar en la pianola de unos baños públicos La cual accionaba el mecanismo y se fijaba donde bajaban las teclas y ponía los dedos ahí Hasta que con la práctica lo dominó y se convirtió en un pianista Debutando en 1930 tocando melodías de la época en bares y componiendo sus propias obras Como tangos, danzones y foxtrot Animado por el auge de la radio en 1932 compuso melodías humorísticas y de crítica social Su debut fue el 15 de octubre de 1934 interpretando el chorrito y el ropero Entre otros temas durante 15 minutos Así fue el inicio de un programa de radio que duró casi 27 años A pesar de que Francisco Gabilondo creía que solo duraría unas semanas Posteriormente el gerente de la estación le sugirió que algún animalito narrara las aventuras de sus canciones Por lo que Gabilondo pensó en un grillito al que llamó Cricri, el grillito cantor Francisco Gabilondo Soler amaba la historia, la literatura, la geografía y la ciencia en general Y particularmente el cálculo La última emisión de su programa de radio fue el 30 de julio de 1961 Walt Disney, viendo el gran éxito y popularidad de Cricri, quiso comprar el personaje Pero Gabilondo Soler no se lo vendió, ya que decía que Cricri era un legado para los niños mexicanos Francisco Gabilondo Soler nos legó más de 227 composiciones Inventó más de 500 personajes y sus canciones las han interpretado muchos grupos y cantantes mexicanos y extranjeros Algunas de sus canciones las han traducido al francés, italiano, inglés y hasta al japonés Francisco Gabilondo Soler Cricri falleció el 14 de diciembre de 1990 en su casa de Texcoco Y por habernos hecho soñar y vivir un mundo de magia y fantasía sin igual Francisco Gabilondo Soler es un orgullo de nuestra identidad nacional mexicana Va corriendo y buscando en su bolsita Imagen informativa, tercera emisión